hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda lura el día de hoy les estaré mostrando lo que es el nuevo circular para la tienda de target estas ofertas van a comenzar el día 18 de julio y se van a terminar hasta el día 24 de julio si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos aquí en lo que la página principal tiene este especial en playeras para niños dice que van a estar a 5 cada una también tienen por aquí lo que son útiles escolares nos dice que en la aplicación de target vamos a tener un descuento del 15% encuentran también por aquí lo que son mochilas aquí nos dice que van a estar a 19.99 tienen también por aquí libretas que van a estar a 99 centavos cada una estas libretas son de la marca de target tienen por aquí también lo que son prendas encuentran algunas playeras que van a estar a 4 cada una tienen también playeras que son con cuello esas van a estar desde 5 dólares cada una por aquí tienen esta otra variedad en playeras que van a estar a 5 cada una encuentran también vestidos que son para niñas a 9 cada uno de ellos también aquí tienen lo que son pantalones de mezclilla nos dice que su precio puede comenzar desde 8 dólares cada uno tienen también aquí nos está anunciando que también van a tener en lo que es la aplicación de target un descuento del 20% en lo que son ropa para niños y también aquí nos dice que para algunos adolescentes entonces ustedes pueden checar si necesitan comprarles a sus niños encuentran también aquí este otro descuento en porcentaje va a estar un 20% de descuento en lo que son sandalias y zapatos para niños tenemos aquí más pantalones que su precio va a comenzar desde 15 dólares aquí están algunas playeras se encuentran también aquí más pantalones de mezclilla que van a estar a 22 cada uno tienen por aquí más ropa encuentran ropa interior también paquetes de calcetines que van a estar a 12 están aquí los boxer a 18 cada uno encuentran aquí ropa interior para mujeres a 7 por 25 dólares también aquí encuentran más paquetes de ropa interior que su precio va a comenzar desde 6.99 por aquí tienen más útiles escolares también sus precios desde 1.50 hasta 3 dólares tienen aquí también lo que son libretas y lapiceras con diseños pues de spider-man entre otros que su precio va a comenzar desde 2.99 hasta 9.99 por aquí encontramos también lo que son estas bolsitas para guardar los lápices algunos útiles escolares que su precio va a estar a 2.99 tienen por aquí lo que son más útiles escolares se encuentran crayolas que va a estar a 1.99 tienen aquí también lo que es este contenedor para poner libros libretas o cualquier de este útil escolar que ustedes quieran poner que van a estar a 3 cada uno también encuentran por aquí lo que son marcadores a 9.99 están las tijeras a 1.49 encontramos también aquí las laptop para si necesitan comprar ahorita está esta que es una intel va a estar a 179 dólares con 99 centavos aquí nos dice que nos estamos ahorrando 70 dólares está también aquí lo que es la de la parte de abajo que va a estar a 219 dólares aquí nos dice que nos estamos ahorrando la cantidad de 100 también para si les interesa comprarla está este monitor que es de computadora ese va a estar a 159 dólares con 99 centavos y nos dice que nos estamos ahorrando 60 tienen por aquí lo que son más mochilas aquí nos dice que van a estar bogo compra una la segunda te queda mitad de precio encuentran de distintas también aquí hay gran variedad en la tienda de target siempre cuando es el regreso a clases ponen muchísima mochila están estas otras mochilas que son más grandes ese es el precio regular que tienen es de 34 99 y ahorita las van a tener por 30 dólares tienen aquí estas otras mochilas que van a estar en especial a 35 dólares encuentran por aquí también algunos libros algunos videojuegos que también van a estar en especial tienen aquí también celulares encuentran lo que son audífonos también encuentran protectores para sus celulares aquí encuentran más videojuegos tenemos aquí cosas para la cocina está también aquí lo que es la cafetera o también está la freidora aquí nos dice que en la compra de uno nos van a estar dando lo que es una tarjeta de 50 dólares está también esta vajilla de cacerolas aquí va a estar a 39 99 nos dice que nos estamos ahorrando la cantidad de 20 dólares encuentran aquí este refrigerador que va a estar a 169 dólares con 99 centavos nos dice que nos estamos ahorrando 50 y también aquí esta oferta está buena a mí siempre me gusta aprovechar y más pues porque tengo niños que es en estos platos y vasos que son de plástico el plástico es bueno es de buena calidad van a estar a 50 centavos cada uno de ellos encuentran desde platos redondos platos extendidos vasos entonces el precio está súper bien encuentran también lo que son cojines aquí nos dice que su precio puede comenzar desde 5 dólares por aquí tenemos también lo que son toallas algunos contenedores tienen toallas que van a estar a 4 está este espejo que va a estar a 5 tienen aquí este cesto para la basura que va a estar a 5 encuentran más productos en la franja del medio que van a estar por menos de 10 y también encuentran más productos que van a estar por menos de 15 dólares en lo que la siguiente página ya encontramos algunas aspiradoras una de las más económicas es esta que cuesta 149 dólares con 99 centavos nos dice que nos estamos ahorrando 50 tenemos aquí comida para las mascotas compra dos y vas a estar recibiendo una tarjeta de 5 dólares encuentran también especial en pañales aquí esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de dos paquetes vamos a estar recibiendo una tarjeta de 15 si ustedes llegan a comprar pañales traten de checar lo que es la aplicación de ibotta ya que nos han estado poniendo muchos reembolsos para pañales y también en la aplicación de fetch rewards tenemos también lo que es la fórmula compra dos y vas a recibir una tarjeta de 10 encontramos por aquí especial en productos que son del cuidado personal aquí nos dice que vamos a tener un 15% de descuento en lo que es la aplicación de target encuentran desde shampoo están los tintes tienen también aquí lo que son los protectores solares toallitas desmaquillantes también encuentran a productos dentales que van a estar calificando para este descuento tienen aquí esta otra oferta compra la cantidad de cuatro productos y vas a estar recibiendo una tarjeta de 5 dólares los productos tienen que costar 3.99 o más están calificando productos de dope de suave tenemos aquí también sun types encuentran 3m productos de degree vaseline entre otros entonces también aquí recuerden que si ustedes tienen cupones pues los pueden incluir y también pues traten de checar la aplicación de target ya que en ocasiones ponen reembolsos para productos en lo que la siguiente página encontramos lo que es el gain a 9.99 tienen lo que es el jabón para los trastes a 4.99 cada uno aquí en lo que es la siguiente página tenemos aquí estas vitaminas compra dos y vas a estar recibiendo una tarjeta de 10 si tienen cupones pues recuerden que los pueden incluir para que les queden un poquito más económicos encuentran también cajas de cereal a 2 por 5 dólares tienen aquí esta otra variedad de cereal a 2 por 7 dólares encontramos por aquí comida tenemos lo que son los chips a 2 por 5 dólares se encuentran barritas que van a estar a 2 por 5 dólares tenemos por aquí bebidas están los paquetes de 12 latas de sodas a 3 por 12 dólares en la siguiente página encuentran lo que son las pop tar a 1.99 cada uno encuentran también dulces que van a estar a 99 centavos cada uno está la coca-cola de dos litros va a estar a 1.89 cada una y por aquí tenemos yo creí que no íbamos a tener oferta en detergente porque le daba y le daba y no salía pero sí tenemos aquí esta oferta que es gasta la cantidad de compra 3 perdón y vas a estar recibiendo una tarjeta de 10 dólares están calificando productos para el hogar selectos está entre ellos el detergente de tight tenemos el gain el down y el bounce productos de glad los puff charmine swiffer bounty persil entre otros productos que pueden encontrar dentro de la tienda entonces vamos a tener esta oferta que pues está muy bien porque vamos a comprar tres productos y vamos a recibir la tarjeta de 10 en el png tenemos cupones que están súper buenos para detergente entonces muchísima suerte ojalá ustedes tengan esos cupones para que puedan aprovechar esta oferta